Amigos, me corté el cabello súper, súper cortito hasta aquí y yo siempre he sido una persona que he tenido el cabello muy largo, pero a uno le da la locura de cortarse el cabello y pues, ¿qué más da? El cabello crece, no me voy a quedar así toda la vida, entonces, no sé, a mí me gustó, siento que me veo diferente, me veo más fresca, siempre he tenido el cabello largo, así que este cambio me vino súper, súper chido. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el video del día de hoy les quiero estar hablando sobre 10 labiales que son esenciales para este otoño. Espero que este video sea sagrado y que les guste muchísimo. Antes de comenzar con el video, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. En este video te voy a estar mostrando diferentes fórmulas. Vamos a ir desde los labiales muy nude, glosses y pasando por los colores ya un poquito más fuertes como el rojo y todos estos colores que se ocupan en otoño. Entonces, pues, todos los labiales que te voy a mostrar son labiales muy, pero muy accesibles. Solamente uno es el que está un poquito cariñoso, pero de ahí en fuera todos son muy accesibles, fáciles de conseguir. Y pues ahora sí, vamos a empezar. La primera fórmula que te voy a estar mostrando es la fórmula Glossy. Así que este de aquí es uno de mis favoritos para esta época de otoño. Es este gloss de aquí de la marca de Bisú en el tono Jade. Me gusta muchísimo este gloss ya que no es un gloss transparente, sino que te deja un rasgo de color en los labios. El tono que te deja es bastante nude, pero con un subtono como medio cafecito, que me parece ideal y perfecto para esta temporada del año. Además de que todos sabemos de que ya ahorita en otoño la temperatura baja y ya hace como un poquito más de frío, entonces a algunas personas se les tiende a resecar los labios y por eso muchas personas ocupan gloss. Así que si tú eres de esas personitas que están buscando un gloss para esta temporada de otoño, este de aquí de la marca Bisú está hermoso y brilla muchísimo. El acabado está precioso y tampoco es de esos labiales o de esos glosses más bien dicho que se pegan mucho al cabello. Así que eso está muy pero muy padre. Siguiendo con la línea de los glosses, este de aquí de Lancome es uno de mis favoritos. Lo único que no me gusta de este gloss de aquí es el precio, es algo cariñosito, pero lo puedes reemplazar muy bien por ese de Bisú. Son colores muy parecidos, siento que son ahí como medio un dupe, solamente que este de aquí se siente mucho más ligero en los labios. Es una fórmula más como que no se siente que traes un gloss, no es pesado y además de que brilla un montón. Este de aquí es estos que se volvieron muy famosos que son los Le Absolute Locker. Entonces está muy bonito el tono, este es en el tono 274 y me gusta muchísimo, pero lo cuido como mi vida entera porque no es nada barato. Así que solamente lo ocupo como en estas épocas muy, un poquito frías, porque no son tan frías, un poquito frías. Además de que este gloss es construible, si le pones una capita se ve brillosito, si le pones dos capitas como que va aumentando el brillo y así sucesivamente. También lo que me gusta de este labial es que no es para nada pegajoso, no se te va a estar pegando el cabello tanto como con otros glosses. Gracias. 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 Ahora, este tono de aquí de la marca Bisu, de su línea de los labiales mate, me parece hermoso, divino, el mejor nude que vas a poder encontrar para ponerte en el otoño. Este es en el número 7 y me encanta porque es un nude, pero tiene subtonos cafecitos duraznos y siento que para los colores del otoño está hermoso, precioso. Si tú gustas de usar labiales que sean nudes y no te gustan tanto como los rojos o así y estás buscando un nude perfecto, este de aquí te va a encantar. Si no lo has probado, es hermoso. La fórmula está bastante bonita, no te reseca los labios para nada. Y la verdad es que dura bastante en los labios. Al ser un color que es nude, obviamente cuando hay un desgaste no se va a ver tanto como cuando te pones un rojo o un vino o un morado. Con este no va a pasar así y la verdad es que me gusta un montón. Es de mis fórmulas favoritas de Bisu. Sigamos con este labial de aquí. Este es de la marca MAC de su línea Powder Kiss. Esta fórmula que tiene MAC se me hace divina. Ya que se siente como muy suave cuando lo pones en tus labios. No reseca para nada los labios y se mantiene por mucho mucho tiempo. La fórmula es mate, es preciosa como se ve en los labios. Y si a ti no te gusta ocupar labiales que sean líquidos, que sequen como tatuaje en los labios. Estos que son mate. Este tono de aquí está hermoso. Es como un naranjita ladrillito. Pero está divino para esta temporada. A mí me encanta. Este de aquí es en el tono 316 Devoted to Chili. La verdad es que me fascina esta fórmula de MAC. Te la recomiendo bastante. Sigamos. Y ahora te voy a estar mostrando este de aquí. Que es de la marca Bisu. De sus tintas mate. Que son una joya del maquillaje. Son colores hermosos, preciosos, muy accesibles, para nada caros. Y la fórmula es divina. Me encanta. Es aterciopelada. Y dura bastante en los labios. Este de aquí principalmente es en el tono pecado. Y siento que es un color divino. Como un ladrillito rojizo, cafezoso. Que me gusta muchísimo. Y deja, como el nombre lo dice, una tinta en los labios. Así que cuando tú comes y se te va cayendo un poquito el labial. Esto no te va a dejar como que los labios así pelones. Sin nada de color. Sino que este te deja una tintita. Y este está súper, súper padre. A mí me encanta realmente. Estos labiales de aquí son de mis favoritos. Y me gustan un montón. Y este tono está divino. Gracias. 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 No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario abajo, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y sin más que decir, yo te veo en mi siguiente video. Cuídate mucho. Adiós.